La historia comienza en el año 2049, tres décadas después de los eventos de la primera película. La corporación Tyrell diseñó androides con apariencia humana, conocidos como replicantes, destinados a ser trabajadores escritos gracias a su fuerza sobrehumana. Sin embargo, tras una serie de rebeliones violentas, se prohibió su fabricación y la corporación Tyrell se declaró en bancarrota. Y después de un colapso ecológico en 2025 que causó una hambruna mundial y la muerte de millones, emergió un empresario rico, Neander Wallace. Gracias a su invento de la agricultura sintética, puso fin a la hambruna y compró lo que quedaba de corporaciones Tyrell. Algunos replicantes se volvieron peligrosos y fueron exiliados. La compañía de Wallace introdujo una nueva versión de replicantes, los Nexus 9, más obedientes que los antiguos modelos y los produjo en masa. Estos nuevos replicantes trabajan como escritos, pero algunos también sirven como agentes Blade Runner, cazando a los antiguos modelos que todavía quedan. En este contexto nos encontramos con el agente K, cuya letra K es la inicial de su número de serie, un replicante Nexus 9. En 2049, K llega a una granja de proteínas tras la pista de Zapper Morton, un fugitivo Nexus antiguo. Tras una intensa lucha, K supera a Morton. Mientras Morton se recupera, le dice a K que como un modelo más nuevo no entiende lo que significa ser humano. Le sugiere que nunca ayudaría a los humanos a eliminar a su propia especie si hubiese visto el tipo de milagro que él había presenciado. Morton intenta contraatacar, pero K acaba con él. Antes de irse en su nave, K nota una flor al lado de un árbol muerto cerca de la granja. Intrigado, decide explorar la zona y descubre un cofre enterrado, por lo que pide a su oficina que envíe a un equipo forense para investigarlo. En la oficina de la policía de Los Ángeles, K se prepara para someterse a un test diseñado para replicantes, el cual esencialmente busca detectar señales de humanidad en el replicante y determinar si sigue siendo útil en su función. Mientras se dirige a realizar la prueba, un hombre le lanza un insulto. ¡Que te den, pellejudo! El test consiste en una serie de preguntas diseñadas para provocar una respuesta emocional. Por ejemplo, ¿cómo te sientes al sostener la mano de un ser querido? ¿Qué se siente al cargar a un hijo en brazos? ¿Te sientes de alguna manera incompleto? Los replicantes funcionales deben responder sin mostrar ninguna emoción, ya que se supone que carecen de empatía. K supera el test sin dificultades y después regresa a su departamento, ubicado en un edificio descuidado y lleno de gente. Mientras camina hacia su habitación, varios residentes lo insultan. Además, descubre que su puerta ha sido vandalizada con la misma frase despectiva. ¡Que te den, pellejudo! Dentro de su hogar, K activa una consola que cobra vida con la voz de una mujer. Esta es una inteligencia artificial avanzada manifestada como un holograma de una mujer llamada Joy. A pesar de no poder tocarla, K ha desarrollado un fuerte vínculo emocional con ella. Esta inteligencia artificial fabricada por compañías Wallace se promociona con el eslogan Todo lo que quieres ver y escuchar. Y para fortalecer esta conexión, K le ha comprado a Joy un regalo especial. Un proyector holográfico portátil, el cual permite a Joy moverse fuera de la consola, explorar el mundo exterior e incluso interactuar con objetos físicos. Juntos salen a la terraza del edificio, donde Joy experimenta la sensación de la lluvia por primera vez. Ella está radiante de felicidad, pero justo cuando están por compartir un momento más íntimo, K recibe una llamada urgente de la estación de policía. Los forenses han terminado de excavar y han encontrado algo importante. Descubrieron que el cofre enterrado es un baúl militar entregado a Supper Morton. Dentro hallaron el esqueleto de una mujer y un mechón de cabello. La mujer parece haber fallecido por complicaciones durante el parto hace 30 años y los cortes en los huesos indican una cesárea de emergencia. Pero hay un descubrimiento aún más sorprendente. Hay un número de serie inscrito en los huesos, revelando que la mujer era una replicante. Esta es una revelación impactante, ya que se creía que los replicantes no podían reproducirse. La teniente Yoshi, jefa de K, le advierte sobre las consecuencias catastróficas si el público se entera que los replicantes pueden reproducirse, ya que la línea divisora entre replicantes y humanos se derrumbaría y le ordena eliminar toda evidencia, incluyendo al niño. K está confundido y tiene sentimientos encontrados. Cree que nacer implica tener un alma, lo que le complica la tarea de eliminar al niño. Sin embargo, como un obediente, Nexus 9 se compromete a cumplir la misión. Antes de partir, K toma algo de cabello de los restos de la mujer replicante y se dirige a las instalaciones de Wallace Corp en la antigua pirámide de Tyrell para investigar más sobre el número de serie y el cabello. Después de una revisión, un empleado le informa a K que el número de serie encontrado pertenece a un antiguo modelo de replicante, por lo que será difícil obtener información debido a un evento conocido como el Apagón en 2022, que destruyó casi todos los archivos digitales anteriores de la empresa. Sin embargo, todavía parece haber algo. Entonces aparece Louv, una replicante que es la asistente leal de Wallace, ofreciéndose a ayudar a K. Cuando Louv se presenta, K, sorprendido, comenta que si Wallace le ha dado un nombre, debe ser especial. Hasta aquí se pueden destacar aspectos significativos de la psicología de K. K, creado específicamente para cazar replicantes antiguos, opera bajo la creencia de que al no haber nacido, los replicantes carecen de alma y por lo tanto de valor intrínseco. Esta función lo coloca en una posición marginal, atrayendo el rechazo tanto de los humanos por ser un replicante como de otros replicantes por ser un Blade Runner encargado de su casa. Esta marginación se manifiesta en la hostilidad que K enfrenta diariamente, insultos en su entorno laboral y rechazo en su vida social, y produce en él un profundo sentido de inferioridad, vacío y soledad. En respuesta a esto surgen en él dos necesidades psicológicas fundamentales. Primero, la búsqueda de significado y valor personal. Y segundo, el anhelo de establecer conexiones íntimas. Estas necesidades se evidencian en su interacción con Louv, cuando sugiere que el hecho de haber sido nombrada la hace especial, y en su relación con Joy, una inteligencia artificial. Joy, promocionada como todo lo que quieres ver y escuchar, actúa como un espejo de los deseos y aspiraciones de K. Por un lado, el haber adquirido a Joy indica su deseo de conexiones íntimas, y por otro lado, las constantes afirmaciones de Joy sobre la especialidad de K reflejan la búsqueda de significado y autovaloración de este. Porque este hallazgo lo lleva a cuestionar tanto la naturaleza, los replicantes como su propia existencia. Lo que se manifiesta claramente cuando, al recibir la orden de eliminar al hijo de Rachel, K titubea, insinuando que considera que este niño posee un alma por haber nacido. Dicho titubeo, aunque leve, es significativo porque los replicantes están programados para seguir órdenes sin cuestionar, y este momento de duda de K marca una desviación de su programación hacia aspectos más humanos. Conforme la historia avance, veremos cómo evoluciona este conflicto y cómo impacta y transforma a K. Acto seguido, Louv lleva a K a un almacén con registros de recuerdos dañados por el apagón. Antes de entrar, Louv se da cuenta de que K es un usuario de Joy y le pregunta si está contento con el producto y K responde que es bastante realista. En el almacén, Louv le muestra una grabación de voz antigua. La grabación es de una replicante experimental llamada Rachel, desaparecida hace 30 años hablando con un Blade Runner llamado Rick Deckard. Al escuchar la grabación, K percibe una conexión profunda entre los dos. Louv agradece a K por ayudar a cerrar el caso de Rachel, pero para K es solo el comienzo de su investigación. K luego visita Gaff, un ex colega de Deckard, que ahora está en un asilo. Gaff recuerda a Deckard como un hombre que prefería trabajar solo y que no encajaba en este mundo. Dice que Deckard dejó de cazar replicantes y no hay forma de contactarlo ahora, ya que está retirado. Mientras tanto, Louv informa a Wallace sobre sus hallazgos. Wallace, aunque ciego, puede ver mediante pequeños drones. Luego, Louv lleva a Wallace a inspeccionar un nuevo modelo de replicante femenino. La replicante emerge cubierta en una gelatina amarilla y se acurruca como un feto en el suelo. Louv se siente conmovida, pero tan pronto como los ojos artificiales de Wallace entran a la habitación, oculta rápidamente sus sentimientos adoptando una expresión estoica. Wallace recibe a su creación amablemente mientras la recorre con sus manos para sentirla. Luego reflexiona sobre cómo crea ángeles para servir a la civilización. Habla de cómo solía haber ángeles rebeldes, pero ahora solo crea ángeles obedientes. Menciona su éxito al colonizar nueve mundos nuevos, aunque lamenta que no son suficientes. Para expandirse aún más, dice, se necesitarán muchos más replicantes y piensa que la clave es diseñar replicantes capaces de reproducirse, ya que toda civilización se ha construido sobre el trabajo de seres desechables. Cuando Wallace descubre que su nuevo replicante creado es estéril, reacciona con brutalidad, acabando con ella al apuñalarla en el abdomen. Louv, observando la escena, se estremece, pero rápidamente vuelve a reprimir sus emociones. Tyrell Corp había logrado crear replicantes capaces de reproducirse, pero esos secretos se perdieron en el apagón, por lo que la clave para descubrir estos secretos reside en encontrar al hijo de Rachel. Wallace, decidido, envía a Louv a seguir acá y recuperar los restos de Rachel. Mientras tanto, K está cenando en un animado distrito de la ciudad cuando una mujer misteriosa, envuelta en una capa, envía a tres replicantes progresos a investigarlo. Al darse cuenta de que K es un Blade Runner, dos de ellas se retiran, pero Mariette decide quedarse. Intenta seducir a K, pero al notar su proyector holográfico, comprende que no está interesado en mujeres reales y se aleja. K vuelve a la granja de Zapper y encuentra un pequeño calcetín de bebé que esconde una foto de otra mujer cargando al niño. Esto sugiere que Zapper y otros replicantes han protegido el secreto de Rachel durante décadas. Después, K examina nuevamente el árbol muerto en la granja y descubre una fecha tallada, 10 de junio del 2021, lo que lo deja visiblemente afectado. Luego quema la granja y regresa a Los Ángeles. Paralelamente, Louv irrumpe en la estación de policía para tomar los restos de Rachel. Un forense la descubre, pero Louv lo elimina sin remordimientos. Yoshi informa a K sobre la desaparición de los restos de Rachel y él le reporta sus hallazgos. Yoshi, reflexionando, menciona cómo a veces olvida que K es un replicante. Le pregunta si tiene recuerdos de su infancia, a lo que K responde que sus recuerdos son implantados, pero ella insiste en saber más. Entonces K relata un recuerdo de ser perseguido por otros niños en una vieja fábrica. Querían quitarle un juguete que K poseía, un caballo de madera, así que lo escondió dentro de un viejo horno. K recuerda un detalle importante sobre el caballo. Tenía una fecha grabada en su base, la misma que vio tallada en el árbol en la granja. Sin embargo, no comparte este detalle con Yoshi. En su recuerdo, los niños lo alcanzaron y lo golpearon, exigiéndose ver dónde escondió el caballo, pero K se negó a revelarlo. Yoshi, impresionada por su historia, reflexiona sobre cómo todos buscamos algo que sea real en nuestras vidas. Luego sugiere a K que visite el banco de ADN para intentar identificar al hijo de Rachel. Aquí vemos cómo el conflicto interno de K se intensifica al asociar la fecha tallada en el árbol con un recuerdo de su propia infancia. Esto ahora lo lleva a cuestionarse si él mismo podría haber nacido, lo que a su vez le haría ser más valioso desde su perspectiva. Y esta agudización de su conflicto se refleja al ocultarle a su superior la conexión entre la fecha y su recuerdo, lo que marca otra desviación significativa de su programación como replicante. Entonces, siguiendo la pista de la fecha inscrita tanto en el caballo como en el árbol, K va al banco de ADN y busca registros de niños nacidos el 10 de junio del 2021. Mientras investiga, Joy comenta que siempre supo que K era especial y considera que quizás sea porque K realmente nació de una mujer. Que constantemente le reitere lo especial que cree que es, es simplemente un reflejo de lo que desea en el fondo K. K solo encuentra datos sin procesar, pero descubre a un niño y una niña nacidos ese día con idéntico ADN, lo que le parece imposible por ser de distinto sexo. Piensa que uno de ellos no es real, sino una copia del otro. Los registros indican que ambos fueron al orfanato Morrill Call. La niña murió allí debido a un trastorno genético y el niño desapareció. K entonces decide investigar el orfanato ubicado en las ruinas de San Diego en busca de más pistas. Mientras se aproxima en su nave, es derribado por una tribu de carroñeros que habitan las ruinas de un antiguo astillero. Sin embargo, cuando la tribu lo rodea para atacar, se producen explosiones que los ahuyentan. Es Louv quien ha estado monitoreando a K a través de una cámara remota. Tras el incidente, K llega al orfanato que se encuentra en una nave vieja y abandonada. Cuando K entra, ve a cientos de niños trabajando bajo las órdenes de Mr. Cotton. Cotton explica que el níquel que los niños extraen se usa para construir naves coloniales. Lo más cerca que ellos o los niños jamás estarán de la vida lujosa del mundo exterior. Luego, Cotton ofrece vender a K a alguno de los inocentes, pero K rechaza la oferta, explicando que está buscando información sobre un niño que estuvo ahí hace unos 30 años. K solicita ver los registros, pero Cotton le informa que no guarda archivos tan antiguos. Sin embargo, K sospecha que no le dice la verdad, así que lo presiona hasta que Cotton accede a mostrarle los archivos antiguos. Lo lleva a otra instalación que le resulta extrañamente familiar a K. Cotton busca en los archivos, pero la sección que K necesita ha sido arrancada. Intrigado, K explora más y encuentra el lugar de su recuerdo de la infancia. Y al abrir el horno oculto, descubre el caballo de madera que había escondido allí. Confundido, K regresa a casa. Joy le dice que encontrar el caballo de madera significa que él fue nacido, no fabricado. Que tiene un alma a diferencia de otros replicantes. Le dice que es el hijo de Rachel y que un niño de verdad merece un nombre de verdad. Así que empieza a llamarlo Joe. A pesar de esto, Joe duda si su recuerdo es auténtico. Por lo que Joy le sugiere que visita a la doctora Anna Stelling, quien fabrica e implanta los recuerdos en los replicantes de Wallace. En un mundo donde la línea entre humanos y replicantes es borrosa, resulta evidente que la película se sumerge en la cuestión de qué nos hace humanos. A lo largo de mi análisis resaltaré los aspectos que, según interpreto, la película sugiere sobre la humanidad. Hasta ahora se destaca algo. El viaje de la gente K o Joe comienza con un profundo cuestionamiento de su condición, identidad y propósito. Este cuestionamiento lo conduce a desviarse de su programación original y a tomar decisiones propias. De esta forma se sugiere que la capacidad de reflexionar sobre uno mismo y sobre nuestro entorno, así como la búsqueda de una identidad y un propósito definidos, son aspectos centrales de la experiencia humana. Joe entonces se encuentra con la doctora Stelling en su laboratorio especial. Anna vive en un domo debido a una enfermedad que afecta su sistema inmunológico, lo que le impide el contacto con otras personas. Ella le cuenta a Joe que sus padres dejaron la Tierra para vivir en una colonia espacial, pero ella no pudo ir debido a su enfermedad. Desde los 8 años vive en este domo jaula lleno de todo lo necesario para ser feliz, excepto compañía. Y esta soledad la hizo muy buena imaginando mundos y situaciones. Joe pregunta por qué Anna es considerada la mejor fabricante de recuerdos y ella explica que siempre pone algo de sí misma en su trabajo. Y esto será muy importante. Wallace la contrató para mantener la estabilidad de los replicantes ya que la vida de estos es dura. Son obligados a hacer lo que los humanos no quieren, por lo que ella desea hacerles la vida más agradable dándoles buenos recuerdos. Cree que recuerdos auténticos generan respuestas humanas reales. Joe le pregunta cómo diferenciar un recuerdo real de uno implantado, a lo que Anna responde que los falsos suelen ser muy detallados, mientras que los reales son más difusos ya que tienden a reflejar un recuerdo emocional más que fotográfico. Hasta aquí podemos apreciar otro elemento sugerido como esencialmente humano. Si recordamos, las preguntas del test de humanidad se enfocan en evaluar la conciencia emocional de los replicantes, sugiriendo que esta es una dimensión clave de lo humano. Asimismo, la doctora Anna menciona que la memoria humana es más un recuerdo emocional que un relato fotográfico y sugiere que las emociones generan respuestas humanas auténticas. Esto subraya la idea de que el ser humano es un ser que siente profundamente y cuyos comportamientos y percepciones están intrínsecamente influenciados por sus emociones y sentimientos. Acto seguido, Anna usando un dispositivo especial examina el recuerdo de K y entre lágrimas confirma que el recuerdo es real. Joe se levanta furioso y sale del laboratorio pero es detenido por la policía. En la comisaría, Joe no pasa el test de referencia y Yoshi se enfrenta a él preocupada por las consecuencias fatales que esto puede tener. Joe la interrumpe y le miente diciendo que ha completado su misión de encontrar y retirar al hijo desaparecido de Rachel. Yoshi, aliviada, le ofrece ayuda para salir de la comisaría pero le advierte que tiene 48 horas para pasar el test y arreglar su situación. Aquí el conflicto interno de Joe alcanza su clímax al confirmar que su memoria es real. Este descubrimiento provoca que se desvíe aún más de su programación y comportamiento típico y replicante lo que se refleja en su incapacidad para pasar el test y en su decisión de mentirle deliberadamente a Yoshi sobre su misión. De vuelta en su casa, Joe menciona a Joe y que tenía razón sobre todo lo que dijo. Luego se sorprende al encontrar a Mariette, la p***, en su habitación, pero Joy le dice que fue ella quien la trajo pues la necesita para hacer algo. Mariette es real y Joy quiere ser real para Joe. Entonces, en un intento de acercarse más a Joe, Joy sincroniza su holograma con Mariette, permitiéndole controlar el cuerpo de ella y así, juntos, comparten un momento íntimo con Joe. La mañana siguiente, Mariette aprovecha la situación para colocar un dispositivo de rastreo en el abrigo de Joe. Luego, Joe le pide a Mariette que se vaya y Mariette se burla de Joe, diciendo que después de haber compartido su conciencia, ve que Joe no es tan compleja. Joe entonces le dice a Joe que pronto vendrán por él. Joe insiste en irse con él en el proyector móvil para que no puedan acceder a sus recuerdos y revelar lo que ella sabe. Joe duda ya que si algo le pasa al proyector móvil, Joe desaparecería, pero ante la insistencia de Joe, termina accediendo. Joe entonces le indica destruir la antena del proyector para evitar que sea rastreada o transferida a otro dispositivo. Esto impide que Louv, quien los está monitoreando, pueda seguir la pista de Joe. Mientras tanto, Joe lleva el caballo de madera con Doc Badger, un experto, para descubrir su origen. Badger encuentra rastros de tritio radioactivo en la madera, señalando que proviene de un lugar con alta radiación y solo hay un lugar así cerca. Con esta pista, K se dirige a las ruinas de Las Vegas. Al llegar, detecta signos de vida en un hotel casino, por lo que se dirige hacia allá. Louv, por otro lado, intenta localizar a Joe, va a la comisaría y presiona a Yoshi para obtener información. Yoshi se resiste a cooperar, lo que enfada a Louv, quien le cuestiona. Pequeña cosa, ante la grandeza de lo que está por venir, tu única reacción es intentar suprimirlo, por miedo a algún gran cambio. Luego Louv percibe la confianza de Yoshi, quien cree firmemente en lo que K le ha dicho, basándose en la premisa de que los replicantes no mienten. Sin embargo, Louv advierte que informará a Wallace que Yoshi intentó dispararle, justificando así la necesidad de matarla. Yoshi resignada le dice, haz lo que tengas que hacer. A esto, Louv responde con un señora, señalando sutilmente que Yoshi debería haber añadido ese título a sus palabras. Finalmente, entre lágrimas, Louv acaba con Yoshi y luego utiliza su computadora para rastrear a Joe. Louv demuestra una complejidad que sugiere motivaciones más profundas que solo obedecer. Si ponemos atención, Louv se ha desviado completamente de su programación como replicante, reflejado en su capacidad para mentir. Entonces, si ponemos atención, parece ser que Louv tiene aspiraciones de trascender su rol de servidora para convertirse en una figura salvadora de los replicantes. Por eso la sugerencia de llamarle señora. Esto también se refleja en su reacción emocional ante la muerte de otros replicantes, lo que indica una conexión empática y posiblemente un sentido de solidaridad hacia su propia especie. Parece valorar la vida de los replicantes, incluyendo la de K y Yoshi, hasta que se convierten en un obstáculo directo para su causa mayor. Es probable que Louv solo estuviera esperando el momento adecuado para desafiar a Wallace, posiblemente en el momento en que él lograse su meta de crear replicantes capaces de reproducirse. En Las Vegas, Joe entra al hotel casino abandonado y se encuentra con Deckard, quien sospechando que Joe ha venido a matarlo, lo apunta con una pistola. Joe asegura que solo busca respuestas, pero Deckard, desconfiado, dispara. Joe esquiva la bala y se refugia en un piso inferior. Deckard lo sigue hasta un salón de eventos donde Joe rápidamente lo desarma y le insiste en que no quiere hacerle daño. Deckard se convence de que Joe solo busca respuestas y revela que la madre de su hijo es Rachel, explica que nunca conoció a su hijo y que desconoce su paradero, ya que como estaban siendo perseguidos, se separó de Rachel para protegerlos a ambos. Deckard dejó a Rachel embarazada bajo el cuidado de otros replicantes, creyendo que su desconocimiento sobre su hijo era la mejor forma de mantenerlos a salvo. A veces, asegura, para amar a alguien tienes que ser un desconocido. Hasta este punto, Joe parece estar satisfaciendo su necesidad de significado, sintiéndose importante al creer que ha nacido y este nuevo sentido de valor personal le abre la puerta a satisfacer su segunda necesidad fundamental, la de establecer una conexión íntima con quien cree que podría ser su padre. Con esta nueva convicción, Cass se motiva a buscar a Deckard y su primer intercambio con él, donde pregunta por el nombre de la mujer del hijo de Deckard, refleja su intento de confirmar su parentesco y potencialmente establecer una conexión significativa. De repente, Deckard se da cuenta de que alguien ha ingresado al área. Intentan escapar en su nave, pero un misil la destruye, lanzando a ambos por los aires. Lube y sus secuaces aparecen. Joe logra acabar con algunos, pero entonces Lube aparece y lo deja gravemente herido, llamándolo perro malo. Luego, cuando Joe le pide que se detenga, Lube destruye el proyector, eliminando a Joe ante los ojos de Joe. Dejándolo por muerto, Lube deja a Joe ahí y se lleva a Deckard con Wallace. Más tarde, un grupo que había seguido el rastro de Joe lo encuentra tendido en el suelo. Lo recogen y cuidan de sus heridas. Entre ellos está Mariette y todos forman parte de un movimiento de liberación de replicantes. La líder del grupo es la enigmática mujer con capa que vimos anteriormente. Se revela como Freysa y le cuenta a Joe que Rachel murió dando a luz en sus brazos. Ella es la otra mujer que salía en la fotografía del calcetín. Ocultaron al bebé y todos los replicantes rebeldes, incluidos Zapper, juraron proteger este secreto. Sabían que la existencia de ese niño significaba que eran más que simples esclavos. Por eso Zapper se sacrificó ante Joe. Si los replicantes pueden reproducirse, serían dueños de sí mismos y los humanos no podrían negarles derechos ni libertad. Freysa le dice a Joe que una revolución está cerca y están formando un ejército para liberar a los suyos. Le sugiere unirse a ellos ya que morir por una buena causa es lo más humano que pueden hacer. Ella revela que el apagón fue un esfuerzo deliberado para eliminar archivos digitales y proteger el secreto de cómo Rachel pudo tener un hijo. Así como para evitar que todos, incluido el bebé, fueran encontrados. Freysa entonces insta a Joe a eliminar a Deckard para prevenir que este último conduzca a Wallace hasta ellos. Deckard solo quería que su bebé estuviera a salvo y lo está. Freysa espera que cuando llegue el momento, la hija de Deckard y Rachel lidere su ejército. Joe, sorprendido, pregunta. ¿Ella? Freysa confirma, afirmando haber visto que el bebé de Rachel era una niña. Joe, decepcionado, pregunta cómo puede tener un recuerdo real de la descendencia de Rachel si él no es su hijo. Y Freysa responde, ¿Creíste que eras tú? Y le explica que todos lo creyeron ya que la memoria del caballo de madera fue implantada en muchos replicantes, convirtiéndose en un símbolo unificador para su lucha por la libertad. Joe, sumido en sus pensamientos y recordando lo que la doctora Anna le dijo sobre cómo los artistas dejan parte de sí mismos en sus obras, comienza a atar cabos. Llega a la conclusión de que la memoria que lo ha estado atormentando proviene de la propia Anna, lo que explicaría su reacción emocional al verla. Así, Joe deduce que Anna debe ser la hija perdida de Rachel y Deckard. Los replicantes rebeldes entonces le instan a regresar a Los Ángeles. Están preocupados porque si Wallace obtiene información de Deckard sobre el movimiento de resistencia replicante, podría aprender a crear replicantes capaces de reproducirse formando un ejército autosostenible. Por otro lado, en las instalaciones de la compañía Wallace, Deckard es llevado ante el propio Wallace. Este último le revela que ha deseado conocer a Deckard durante mucho tiempo. Con los restos de Rachel y Deckard en su poder, Wallace cree que solo le falta encontrar a su hijo para descifrar el secreto de la reproducción de los replicantes. Wallace reproduce un audio de la primera conversación entre Deckard y Rachel sugiriendo que su encuentro fue orquestado desde el principio, con el objetivo de que se unieran y se reprodujeran. Esto impacta emocionalmente a Deckard, pero se niega a cooperar. Para presionar a Deckard, Wallace le ofrece algo que cree que desea desesperadamente a cambio de información. Una mujer emerge de las sombras. Parece ser una copia exacta de Rachel, tal como la conoció Deckard hace 30 años, incluso en su vestimenta y peinado. Deckard está sorprendido y conmovido por la aparición de esta Rachel, pero rápidamente la rechaza como falsa, señalando que los ojos de la verdadera Rachel eran verdes. Frustrado por su fracaso, Wallace ordena a Louve ejecutar a la falsa Rachel y luego instruye llevar a Deckard a una de las colonias exteriores, asegurando tener los medios necesarios para hacerle hablar. Joe vuelve a Los Ángeles y ve con tristeza una publicidad de Joy. En el anuncio, el holograma le dice, estás muy solito, yo puedo arreglarlo. Y luego añade, te ves como un buen Joe. Joe baja la cabeza al darse cuenta que el nombre que le puso a Joy era predeterminado. Y entonces recuerda las palabras de Fraser sobre morir por una buena causa y Joe toma una decisión. Hasta ahora hemos visto cómo la perspectiva de Joe sufre dos fuertes impactos. El primero al descubrir que no es el hijo de Deckard y el segundo al ser confrontado con el anuncio de Joy. Se da cuenta de dos verdades bastante decepcionantes, que no es tan importante como había creído y que su relación con Joy no era tan íntima ni auténtica como había pensado. Esto lo sumerge en un nuevo vacío existencial, pero esta vez es distinto, ya que su viaje le ha enseñado algo sumamente importante. Que fue capaz de desviarse de su programación como replicante y tomar decisiones propias. Una capacidad que reconoce como esencialmente humana y estamos a punto de ver cómo esta nueva comprensión influirá en sus decisiones futuras. Así, la película sugiere que la capacidad de elegir un camino propio es otra cualidad distintivamente humana. Esta idea resuena con el pensamiento del filósofo Sartre, quien postuló que lo que distingue a los seres humanos es que su existencia precede a su esencia. Según Sartre, el ser humano primero existe y luego se define a través de sus acciones. Es decir, el ser humano no tiene una esencia predeterminada, sino que la construye mediante sus decisiones y acciones. El agente K fue creado con un propósito específico, pero Joe nace en el momento en que se cuestiona por primera vez sobre su propósito y elige su propio camino. Loop lleva a Deckard desposado en una nave, escoltados por dos vehículos. Deckard pregunta a dónde van y ella responde a casa. Pero de repente, Joe los intercepta en su propia nave, destruye a los escoltas y hace que la nave de Loop se estrelle en la playa. Joe aterriza cerca y después de un intercambio de disparos, comienza a luchar contra Loop. Ella saca un cuchillo y aunque Joe logra esquivar y bloquear algunos ataques, Loop consigue apuñalarlo varias veces, dejándolo por muerto. Loop entonces vuelve a la nave por Deckard que está siendo arrastrado por el mar. Pero inesperadamente Joe reaparece, agarra a Loop por el cuello y con toda su fuerza la sumerge en el agua acabando con su vida. Después logra liberar a Deckard de las esposas justo antes de que la nave se hunda completamente. Deckard le dice que debió haberlo dejado morir, pero Joe le responde que ya lo hizo. Le explica que todos creerán que Deckard se ahogó con el vehículo y que ahora es libre para reunirse con su hija. Joe entonces lleva a Deckard a la oficina de la doctora Anna. Antes de entrar, le dice que sus mejores recuerdos son de ella. Deckard pregunta por qué hizo lo que hizo, pero Joe solo le insta a entrar. Otro aspecto humano que destaca la película son las creencias. Estas surgen como resultado del cuestionamiento y se convierten en poderosas motivaciones que impulsan las decisiones y acciones. En el caso de Joe, su creencia inicial de ser el hijo de Rachel y posteriormente su convicción en la causa de unir a Deckard con su hija son elementos centrales que motivan su comportamiento. Esto resalta la idea de que las acciones humanas están intrínsecamente motivadas por creencias, un rasgo distintivo de nuestra naturaleza. Deckard entra y ve a su hija disfrutando de una nube de nieve artificial. Ella se acerca y él toca el vídeo. Mientras tanto, Joe se recuesta en los escalones afuera, sucumbiendo lentamente a sus heridas. Observa la nieve real caer, sintiéndose en paz con el papel que desempeñó. Joe se dio cuenta de que ser humano no se trata de ser excepcional en términos de distinción, sino de la capacidad de tomar decisiones propias y se libera de los mandatos externos, tanto del de sus superiores de eliminar al hijo de Rachel como de los rebeldes de acabar con Deckard. Y en su lugar, elige una causa personal y profundamente significativa para él de establecer una conexión íntima, algo que nunca había experimentado y siempre había anhelado. Esta decisión libre lo lleva a reunir a Deckard con su hija, un acto que simboliza su anhelo y logro de una conexión verdadera y que encarna la frase profunda de Deckard. A veces, para amar a alguien tienes que ser un desconocido. De hecho, si nos damos cuenta, el tema del deseo de intimidad y conexión es un hilo conductor a lo largo de toda la película. Wallace, debido a su ceguera, busca sentir y tocar para conectarse. La hija de Deckard vive confinada en una especie de prisión de aislamiento sin poder interactuar físicamente con otros. Joy se sincroniza con Mariette para proporcionar una ilusión de contacto físico. Y finalmente, K experimenta la caída de la nieve, mientras que Deckard toca el cristal que lo separa de su hija. Todas estas instancias enfatizan la importancia del contacto físico y la conexión emocional como elementos intrínsecamente humanos. En última instancia, Joe, aunque no es el elegido, se convierte en alguien que elige su destino. No hay héroes, solo decisiones heroicas. Y esa realización es lo que lo hace especial a sus propios ojos, permitiéndole al final morir en paz. El viaje de Joe también puede verse como una alegoría del viaje humano desde la inocencia hasta la madurez. En algún punto de la infancia, entre comillas, de su existencia, empezó a creer que era especial y estaba destinado a sobresalir. Pero conforme crece, se enfrenta la desilusión de descubrir que no es el ser excepcional que pensaba ser. Una revelación que a menudo llega con la edad adulta. Sin embargo, lejos de ser un golpe devastador, esta realización lo empodera. Encuentra dignidad y propósito en ser parte de algo especial y contribuir a algo más grande que él mismo. Y finalmente, llegando a una edad avanzada de su existencia, Joe muere con una satisfacción serena similar a la de una vida plena y bien vivida, reconociendo que sus acciones han dado sentido y valor a su existencia. Así la película refleja el arco de la vida humana. Empezamos creyéndonos únicos, luego enfrentamos la verdad de nuestra propia normalidad y finalmente encontramos sentido y satisfacción en la contribución a un bien mayor. Y para terminar, quiero reflexionar sobre por qué conectamos tanto con Joe. Me parece que conectamos con él no porque represente una idea de lo que quisiéramos o podríamos ser, sino por ser una representación honesta y cruda de lo que somos. Seres en búsqueda de significado en medio de un vacío existencial, explorando su identidad y confrontando sus propias limitaciones y programaciones, ya sean sociales o biológicas. La humanidad de Joe, y por extensión la nuestra, se revela en la presencia de este vacío, pero más significativamente en cómo tratamos de llenarlo. En la nobleza con la que enfrentamos estas luchas internas, en cómo nos relacionamos con los demás y en cómo elegimos definirnos a nosotros mismos. Joe, y hasta el mismo nombre lo indica, es simplemente un tipo común y corriente que se esfuerza mucho por ser humano. Y parece que resonamos con esto porque nos recuerda que, a pesar de nuestras imperfecciones y luchas, existe una nobleza intrínseca en el simple acto de intentar. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.